Estos son los interrogantes que tienen que ver con lo que sucedió con Cecilia, Lucas. ¿Qué es lo que pasa con Cecilia? ¿Y por qué tantos signos de pregunta? Lo que vemos acá, Situá, que dice Santa Manía de Oro al 1400, fue la última ubicación, ¿sí? ¿De quién? Bueno, de Cecilia, la última ubicación. ¿Quién se encontraba ahí? César Sena, uno de los detenidos, pero todavía no declaró. ¿Por qué? Bueno, él lo que dijo es que quiere declarar, pero cuando la justicia lo llama para declarar, él se niega, él dice, me niego a declarar, no quiero declarar. Pero hoy lo que se dio a conocer es una carta que dijo que quiere hablar frente a frente con el fiscal. ¿Está dentro de su derecho de ni no declarar? Por supuesto, está dentro de su derecho y tengamos en cuenta también que trascendió que tiene problemas de salud mental, con lo cual es necesario que no declare seguramente para una estrategia justicia su defensor. Sí. Porque por ahí van por la inimputabilidad. Bien. ¿Qué dijo el fiscal con respecto a ese papel? Él dijo, a mí si no me acreditan que está pasando por alguna situación de que no pueda declarar, me lo van a tener que certificar, cosa que hasta ahora no lo han hecho. Interrogante uno, ¿por qué no declara César Sena? Te lo acaba de contar Lucas. ¿Por qué no declara? Y Denise le aportó otro dato. Ojo con la inimputabilidad. ¿Por qué todavía no hay resultados del análisis de sangre encontrada en la casa de los Sena? Lo que nos informan a nosotros es que falta un reactivo. Sí, la justicia está pidiendo directamente que hagan ese análisis a la sangre que se encontró. Pero claro, falta un reactivo. ¿Para qué? Para saber si realmente es sangre o se trata de otra cosa similar. Bien. Esta es la pregunta número dos. Sin embargo, hay otros interrogantes. El uno te lo contaba Lucas. El dos también te lo contaba Lucas junto a Denise. Ahora, no encontraron la sangre. O sea, en realidad no le hicieron los análisis a esa sangre. Interrogante tres, ¿tiene que haber crimen premeditado o se precipitó luego de una discusión? Y atención en este punto, porque para la justicia lo que piensa que lo planificaron. ¿Pero por qué? Porque hasta incluso la madre de César planificó decirle a Cecilia, Cecilia, se consiguió un trabajo. ¿Pero para qué en realidad? Para ya saber y empezar a tramar la muerte de Cecilia. En realidad, un trabajo, un viaje que nunca existió. ¿Qué es lo que realmente quería? Por lo que nos informan a nosotros, era hacer un plan para quitarle la vida. Bien, Denise, ¿esto cambia algo si es premeditado o es luego de una discusión? Sí, por supuesto. Esto tiene que ver con la calificación penal y la carátula a la que se lleve esta causa en general. Tal, si fue una cuestión que se dio por una discusión, pueden alegar que fue preterintencional, que la intención no era matarla, sino que se fue de las manos, que esto sería una calificación diferente al agravado de premeditación de dos o más personas, que es perpetuo. Bien, hay otros interrogantes. Lucas te decía el 1, el 2 y el 3. Sin embargo, hay más interrogantes que tienen que ver con un crimen premeditado, ya lo decíamos recién. Ahora, el otro interrogante tiene que ver, ¿los huesos encontrados en la chanchería son humanos? Si me preguntabas ayer, te decía que todavía no sabemos, pero hoy actualizado lo que nos informan a nosotros, que al menos uno de esos restos socios, de esos huesos, indicarían que sería humano. Por eso la justicia lo que mandó a hacer es analizarlo. Directamente lo que van a hacer es, esta semana, a realizarle un ADN a esos huesos para ver si realmente se trata o no de Cecilia. Bien, este es otro interrogante. O sea, es una causa que está repleta de interrogantes. Tiene que ver con todo lo que contabas vos, tiene que ver si es premeditado o no, tiene que ver con si hay análisis de la sangre encontrada o no. Tiene que ver con esto también, de los huesos encontrados en la chanchería, si son humanos o no son humanos, Lucas. Y huesos que se encontraron en dos oportunidades, ¿sí? En dos de los rastrillajes encontraron huesos. En los primeros dijeron, a simple vista, no parecen ser humanos, pero igual los vamos a reguardar. En el segundo rastrillaje también se encontraron huesos que, al parecer, son humanos. Y esta semana vamos a tener ese análisis de ADN a ver si realmente estamos hablando del cuerpo de Cecilia. Bien, interrogantes de la causa. Interrogantes de la causa. Recién veíamos lo que sucedía en el centro de resistencia, en Chaco, en la plaza. Ahí, Gloria, esa imagen tiene que ver con esto. Tiene que ver con el pedido de justicia. Tiene que ver con el esclarecimiento de lo que sucedió con Cecilia. Recordemos que desde el primer minuto, Gloria dijo, quiero el cuerpo. O sea, ella tenía o sabía lo que sucedía con respecto a la situación de Cecilia, Lucas. Tiene que ver con eso. Y la otra imagen tiene que ver con lo que pasa en la puerta, ¿sí? Del departamento, lo decía recién Denise. Este lugar donde está detenida Marcela Acuña, la principal sospechosa. Y por eso Lucas hablaba con respecto a la premeditación o simplemente si fue una discusión. Pero tiene más interrogantes esto. Hay más interrogantes, exactamente. Con respecto a qué pasó con el cuerpo. ¿Realmente ese cuerpo existe, está, por lo menos para la justicia? ¿Qué pasa con este cuerpo? Bien, ¿puede haber condena si Cecilia no aparece, Denise? ¿Puede haber condena si Cecilia no aparece? Puede haber condena porque se puede presumir con todo... Vos me preguntabas antes qué pasaba con los anillos encontrados, qué pasaba con las cosas encontradas. Se puede presumir que Cecilia está muerta por todo lo que se encuentra a raíz de eso. Y efectivamente se puede condenar a quienes están imputados si se logra una presunción lo más certera posible de que Cecilia está muerta. Esta misma pregunta que respondió la justicia que dijo, nosotros tenemos suficientes elementos de prueba para saber que a Cecilia le quitaron la vida. Lo que queremos hacer es saber qué hicieron con ese cuerpo. Los detenidos están realmente detenidos porque nosotros tenemos esas pruebas. Bien, más allá de lo que sucede en la causa, Miguel, los Sena están condenados. Esto tiene que ver con los condenados. Ya están condenados los Sena. ¿Por qué? Hay que recordar que Sena, padre, era una de las personas más importantes de lo que tiene que ver con lo que es el poder político de Chaco. Pero dejame decir esto. Uno, ¿por qué no declara César Sena? Y ahora vamos a lo tuyo, Miguel. Dos, ¿por qué todavía no hay resultados de la sangre? Tres, ¿crimen premeditado o emoción violenta? Cuatro, ¿los huesos encontrados son humanos? Cinco, ¿puede haber condenas si el cuerpo de Cecilia no aparece? Dejame agregar una, ¿sí? Ahora vamos a Matías. Seis, ¿condenaron a los Sena ya, Miguel? Los Sena están condenados socialmente, están encorralados por la justicia y están cada vez más complicados. Además, lo que complica a los Sena a partir de ahora es que la sensación que ellos tenían de impunidad por el poder que tenían les va a jugar en contra, porque todos los que tenían como aparato de apoyo ahora van a tener que estar en su contra, apoyar a la justicia, porque Emerenciano Sena era líder de una organización que recibía millones y millones de pesos. A partir de ahora no solo lo va a tener eso, sino que va a tener todo el Estado en su contra. Bien, ahí estamos en la marcha, en vivo y en directo. Ahí está Matías Rezano, en ese lugar. Mati Rezano, estás en vivo y en directo. La marcha rosa, lo que Gloria, la mamá de Cecilia, pidió. Una marcha rosa, en vivo y en directo. Mati Rezano, tuyo, dale, vamos. Sí, Carlos. A ver, estamos justamente parados sobre la calle Güemes, esperando que llegue justamente la convocatoria encabezada por Gloria. Están marchando, ahora están haciendo un abrazo a la Plaza 25 de Mayo. Hace instantes partieron desde aquí, desde el punto de Güemes y 9 de Julio, donde está el escenario, donde está la pantalla, donde está justamente el audio con una canción que se reitera una y otra vez en homenaje a Cecilia, dedicada a la madre, a Gloria, multitudinaria a la convocatoria. 150 metros de caminata por parte de quienes la acompañan a la mujer. Globo rosa, carteles rosa y toda insignia rosa, que era el color preferido de la joven de 29 años, desaparecida desde el 2 de junio pasado. A ver, manifestaciones como esta, padre, hijo a la cárcel, asesino, un 7 directo, ¿por qué? A ver, te estás aquí en la plaza. Justicia por Cecilia, porque tengo hijos, tengo nietos, tiene que pagar, los Sena tienen que pagar, son unos corruptos de mierda, la madre, el hijo, toda la familia. ¿Conocía a los Sena acá en Resistencia? Sí, por ser piqueteros se conocían, por ser muy piqueteros, hincha, pelota, todos los días cortaban ruta, todos los días. ¿Qué sensaciones te generó el caso, Cecilia, cuando tomaste conocimiento? Y me cayó re mal, porque yo también tengo hija y tengo nieta, y me cayó re, pero re mal lo que le hicieron a esa chica. Muchas gracias. Bueno, testimonio de una de las tantas mujeres que está aquí presente. Sí. Hay muchas mujeres, también hay hombres, hay niños, hay niñas, y hay personas de la tercera edad. Es impresionante la convocatoria, la manifestación de justicia, y de que no vuelva a suceder el Ni Una Menos se reitera ahora en Resistencia. Viva nos queremos, eran justamente los lemas que se repetían aquí. Y te cuento, ya vemos que están empezando a pegar la vuelta, ya empezamos a ver que están pegando la vuelta encabezada por Gloria, se detuvieron también en cada uno de los rincones de la plaza. ¿Por qué? Porque la gente lo detiene, no lo deja seguir avanzando, porque todos quieren brindarle un abrazo y una manifestación de cariño y de acompañamiento a la mamá de Cecilia. Un caso que impactó aquí en el Chaco, y que también es, como ella misma lo reconoció, la apertura a muchos reclamos que estaban en silencio, producto de la situación y del contexto social que se vivía en esta provincia de la región del noroeste. Bien, ahí estamos con vos, Mati, estás en la marcha, estamos viendo las dos imágenes, el lugar donde está vos y el lugar donde también la marcha de Globos Rosas, todas las personas que pudieron ir de color rosa o llevaron un globo rosa, tiene que ver con un pedido de Gloria, la mamá de Cecilia. Ahora, Lucas, el tema es lo que va a pasar mañana con respecto a la causa. Termina la marcha, termina la situación que tiene que ver con la queja y qué pasa con el tema de la causa. Mañana van a seguir trabajando como lo están haciendo el día de hoy. Los que nos confirman por parte de la justicia que esta semana van a llamar a Gloria, quien es la madre de Cecilia. Lo que le van a decir es, el llamado es para que se acerque directamente a la fiscalía a reconocer todos los elementos, toda la prueba que tiene la justicia. ¿Sí? ¿Para qué? Para saber si los elementos secuestrados realmente se tratan o no de Gloria. Bien, en vivo y en directo, en ese lugar, ahí en la marcha, ahí está Matías Rezano. Mati, tuyo, dale, vamos. Sí, Carlos. A ver, continuamos a la espera del regreso de Gloria a este punto, al de Güemes y 9 de julio, donde comenzó la convocatoria, donde partieron desde aquí para brindarle un abrazo a la plaza. A ver, un segundo te puedo robar, un segundo te robo. Gracias. ¿Por qué te sacas la plaza? Sí, vinimos desde Corriente. Desde Corriente, cruzaste el puente. Sí, desde Corriente. Vinimos a apoyar a la familia de Cecilia, porque estamos cansados de tanta injusticia, y el Estado es responsable de todo lo que pasa, tanto en Corriente como pasa acá en Resistencia, en el Chaco. Tu presencia demuestra lo que decía Gloria en un momento, ya no solo está impactado el Chaco, sino esto es una causa nacional. Exactamente. No solamente acá en Resistencia, sino a nivel nacional, tal cual. ¿Qué sensaciones te generaron cuando empezaste a tomar conocimiento de lo que le había pasado a ella? Dolor, mucho dolor, porque lo que le puede pasar a alguna mujer, nos toca a todas, sería. Y son una mezcla de sentimientos. Muchas gracias. Bueno, pues regreso a Corrientes. Ahí la mujer que viene de la provincia vecina de Corrientes, que también dice cansancio, dolor y el pedido de justicia. Te cuento, también había ahí... Sí, Carlos, mirá las banderas, se venden banderas con diferentes insignias que tienen que ver justamente con la causa feminista, con la causa contra la violencia de género, contra la causa por los derechos de las mujeres. Bueno, está todo un marco impresionante, la convocatoria y la multitud y el color de rosa que ha abrazado a la Plaza 25 de Mayo, que es la plaza central de la ciudad de Resistencia. Bien, y estamos ahí, en vivo y en directo. Ahí está la imagen, la izquierda tiene que ver con esto, la desconcentración de lo que sucedió a la derecha. A la derecha o en el medio ahora tiene que ver con la manifestación, la marcha, el pedido de justicia por Cecilia. ¿Puede cambiar algo, Denisse, de aquí en adelante la causa? ¿O está prácticamente, más allá de lo que decía uno de los interrogantes del cuerpo, está prácticamente resuelta esta situación? Está prácticamente resuelta. Lo que puede hacerse es agravarse, incluso también, si se descubre que hubo algún tipo de alevosía, bueno, alevosía, prácticamente ya creemos que hubo, ensaneamiento o alguna otra de las agravantes que marcan en el Código Penal. Lo cierto es que no hay mucha idea de que esto vaya a minorarse, sino que vaya a confirmarse o a agravarse y es prácticamente una investigación cerrada. Bien, ahora, Miguel, también tiene que ver con la política. Los SENA eran un pilar importante dentro de lo que es la política, social dentro de Chaco. ¿Puede cambiar esta situación? ¿Cambia de manos esa política social en Chaco o no? Lo que puede cambiar de manos seguramente es la organización de Merenciano SENA, que es una organización muy grande. Hay que ver cuál es el destino de la fundación de Merenciano SENA, la organización política, si realmente va a seguir existiendo con otro líder que no sea él, con algunos otros que sean referentes o directamente van a ir asfixiando, entre comillas, a esta organización para no darle los fondos que le estaban dando. Después, que se cambie el sistema es bastante complejo, porque esto existe en distintas provincias y en distintas organizaciones políticas. Hay organizaciones con las que se terceriza demasiado el rol del Estado y empiezan a tener muchísimo poder, como el caso del Clan SENA. Bien, Lucas, ahora, ¿no lo trasladan a César SENA? No. ¿No declaró César SENA? Todavía no declaró. ¿Qué puede pasar con César SENA? SENA, César, lo que va a pasar es que lo van a dejar en la comisaría donde fue trasladado en un principio. Había pasado por fiscalía, luego lo llevaron a la comisaría muy cercana del lugar, sí, en resistencia, y va a permanecer en resistencia alojado en la comisaría. Con respecto al traslado que se iba a realizar durante estas horas hacia La Verde, bueno, eso quedó descartado por parte de la justicia lo que nos indica que va a permanecer detenido en resistencia. Bien, la marcha tiene que ver con lo que sucedió. Esto en el medio, resistencia a Chaco, se desconcentra. En ese lugar a la izquierda, la desconcentración. Allí Matías Rezano. Mati. Estamos ahí. Esta es la imagen de la desconcentración. El pueblo de Chaco fue a pedir justicia. Piden justicia por Cecilia. Fue lo que se denominó la marcha rosa. El color preferido de Cecilia. Lucas, puede haber algún allanamiento más, puede haber algo más, algún peritaje más, o ya está todo sobre la mesa y a partir de ahí se resuelve. Si te digo que no va a haber nada más, te estarían mintiendo, sí, porque lo que nos dice la justicia es que están trabajando con respecto a esta investigación, sí. En cualquier momento, cualquiera de los imputados puede decir, quiero declarar. Si dice quiero declarar, le van a tomar esa declaración y si da un dato fundamental que va a hacer la justicia, va a ir a rastrillar, va a ir a allanar o va a ir a realizar nuevas detenciones. Sí, tengamos en cuenta, Diego, esto que en cuanto ellos, a ver, los imputados aprueben esto y digan cuestiones que puedan esclarecer esto, el juez puede evaluar a minorar la causa, que sea como un atenuante para ellos en cuanto a la calificación. No es que si dicen algo directamente se les baja la pena, sino que queda a criterio del juez, pero puede pasar. Bien, en el medio tiene que ver con esto, la marcha de hoy, la marcha de hoy. A la izquierda, Matías Rezano, en vivo y en directo, en la desconcentración. Mati. Sí, a ver, estamos esperando el regreso de la convocatoria. Aquí, cuando regresen a este lugar, Gloria brindará unas últimas palabras y después sí tendrá lugar la dispersión de esta convocatoria, que es la segunda de la desaparición de Cecilia, multitudinaria también, y que justamente lo que están exigiendo es el esclarecimiento de lo que le sucedió a Cecilia el 2 de junio pasado. Le pido a la producción que me restablezca el retorno para poder escucharte, Carlos. Y también lo que están exigiendo es justicia por Cecilia y que las voces no se vuelvan a callar, como venía sucediendo hasta que el 2 de junio pasado Cecilia sufrió un hecho que impactó a todos, principalmente a la provincia de Chaco. Vamos a tratar de hablar con la gente. Le pido a la producción que me restablezca el retorno. Bien, ahora volvemos ahí. Te van a restablecer el retorno. Ahí estamos, Matías Rezano, en la marcha. Pero hay más información. Y esa información la tenés en instantes. En instantes vas a tener más información con lo que está sucediendo ahora en Resistencia a Chaco. Sí, en instantes. Todo lo que tiene que ver con esto. ¿Qué pasa en el Arroyo 16? ¿Qué pasa en ese lugar? En instantes toda la información. ¿Por qué la familia Sena no quiere que los medios se acerquen a él?